Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa En Michoacán, 248 mil hogares son dirigidos por una mujer jefa de familia Que hace las funciones de padre y madre a la vez Informó Germán Alberto Iretta, director del programa de microfinanciamiento con mujer En rueda de prensa, dijo que en busca de beneficiar a estas mujeres El próximo viernes arrancará en el estado el otorgamiento de crédito a féminas de 36 municipios Tiene cuatro ciclos el programa con mujer En el primero les otorgamos de mil a cinco mil En el segundo de mil a diez mil En el tercero hasta veinte mil y en el tercero hasta treinta mil Que multiplicado por las cuatro mujeres del grupo Pues pueden ser hasta ciento veinte mil pesos El apoyo económico que se entrega en este programa Viene acompañado con capacitaciones para mejorar el producto que ofrece El uno es promover el empoderamiento económico, social y familiar de las mujeres El segundo es impulsar el desarrollo de sus habilidades Y de sus capacidades mediante la capacitación productiva para el autoempleo El tercero es impulsar los micronegocios Germán Alberto Iretta explicó que el presupuesto para este programa Es de veinticinco millones de pesos Los cuales se repartirán en grupos de mujeres conformados con cuatro y seis Para Quasar TV, Andrea Fernández